Un nuevo día, un nuevo reto ¿Qué puedo grabar? A ver, a ver, a ver Si como... no ¿Un iPhone? ¿Por qué no me compro un iPhone? No, soy demasiado pobre Ay, la puta madre, ¿qué puedo comer? ¿Qué puedo...? Ajá, acá voy a encontrar algo ¿Chocolates? No, chocolate no, para otros videos Fideos, no Fideos, no ¿Fideo? Sí, Oreo Como es un desafío Oreo, vamos a entrar acá adentro A ver si tenemos suerte y conseguimos una tortita Oreo ¿Te voy a pedir la torta Oreo de mesa ahí? Dale ¿Qué como chica ahí, no? Eh, mira, tiene base de Oreo La crema de Oreo Y todo esto con la torta ¿Te da un regalito? No, para comerlo Segunda parada Listo, nos vemos Chao Bienvenidos al reto de Oreo Buenas, buenas La verdad, la verdad Estoy súper excitado No sé si se puede decir esa palabra Estoy ansioso Estoy como loco Hoy vamos a hacer El súper, súper, súper Reto Oreo Compré todo lo que encontré de Oreo Todo Tenemos Dona de Oreo Tortita de Oreo Alfajor Oreo Oreo cookie Chocolate con Oreo Oreos milkshake Oreos de chocolate Bomboncitos Oreo Tabletitas de chocolate de Oreo Oreos gold Mini Oreos Un K-pop de Oreo Chocolate blanco con Oreo Las Oreos comunes de toda la vida Oreos bañadas en chocolate Estas Que no sé cómo se llaman Pero son de Oreo Obleas Oreo Grabando Uno, dos, tres Bueno, no sé por dónde arrancar Uy, Dios Tengo tantas cosas Voy a arrancar Por las donas Dona bañada En chocolate blanco Con Oreos arriba Aprovecho Y que arranque el challenge Voy a decir por el K-pop Nunca, nunca, jamás Comí un K-pop No sé qué será Que tendrá adentro Como un chupetín Por eso es pop Está relleno de Tiene pedacitos de Oreo Y lo blanco es como el relleno de la Oreo Qué bueno que está esto, che Tiene un relleno blanco con pedacitos de Oreo Bastante dulzones, eh Se llama esto Lila Go Oreo Mini Oreos Que son como las Oreos grandes Estas Pero mini Calculo esto, ¿no? Voy a acomodar esto un poquito mejor Así puedo comer en paz y en tranquilidad Ahora sí Mini Oreos Son mini de en serio En la propaganda de Oreo Dicen que con leche son más ricas Como no las puedo mojar Porque son chiquitas Como que están hechas para la leche Mini Oreo Terminado Oreo De milkshake Tapita de cacao Y el relleno Con mucho olor a frutilla No me entro No sé para qué agarré tres Estaban ricas, eh Ahora vamos a seguir por algo chocolatoso Todo tiene chocolate, ¿no? Se me acaba de cortar la grabación Pero acá no pasó nada Me comí dos de estos Tenía cuatro chocolates blancos Uno, dos, tres Cuatro Chocolate blanco Con pedacitos de Oreo Eh, bueno, había cuatro Eh, me comí dos Dos Seguimos Así que me di cuenta No me iba a comer todo el pedo Voy a seguir Oreos bañadas Ah Son difíciles de abrir ¡Ay, puta! Tenemos bañadas en chocolate blanco Bañadas en chocolate negro Están buenas, eh Galletitas Oreo bañadas en chocolate milka Si me termino de comer todo esto Tenemos más de 11.000 calorías 750 gramos de azúcar La OMS recomienda 25 gramos de azúcar por día Yo estoy pasado Así que, bueno Después del consejo este de salud Seguimos corriendo Vamos por los bomboncitos de Oreo Acá en Argentina Eh, están los bonobom Que sería, me parece que esto Con pasta de manía dentro Si no me equivoco O de algo así por el estilo Eh, pero esto estaría en relleno de Oreo Bomboncito bañado en chocolate El bañado en chocolate Tiene como una coraza de oblea Y el relleno vendría a ser como el relleno de Oreo Con muy poquitos pedacitos de galletita Oreo Ah, esto es una empastada Seguimos por el chocolate Tiene un dejo a chocolate Kinder Esto El bomboncito Como esta es porquería Y esto Tiene el mismo relleno Pero este Tiene un dejo a huevito Kinder Es artesanal De acá De una panadería Que me fui a comprar un café Y estaba ahí Y dije Voy a hacer un reto de Oreo La voy a llevar Pesadita Vija de puta Señora Cookie Uh, es tiernita Aquí lo tenemos por adentro Un gustito de anilla Chocopause Ah, es como una oblea Oblea de chocolate Con relleno de Oreo O sea, de la cremita de Oreo Va a ir en chocolate Y hasta ahora De todas las pavadas El Chocopause este Es el más rico Ojo está ¿A dónde vas? Hija de miren Las rets Qué cosas de bien Alfajor Oreo Chiquito De chocolate más oscuro Que el resto De las cosas Oreo Que veníamos comiendo Y mal no me equivoco Este debe ser chocolate Semi amargo Y el otro Era chocolate con leche Por el color, eh Y la rompí Es duro Es amarguito Tortita de Oreo Crema Oreo Pedacitos de Oreo Base de Oreo Y arriba algo de chocolate Mini Oreo Crema de leche Pedacitos de Oreo Y arriba tiene un poquito de chocolate Está rica Está rica Pero para mi gusto Le falta un poquito de frío Así que La voy a llevar a la heladera Y seguimos comiendo esto Qué feo, che Tengo mi panza Más o menos Al 70% Y tengo sed Donde La sed Y el espacio En la panza No tienen relación Entonces no puedo tomar mucho líquido Pero tengo sed Voy a ir así con las Oreos Gold Que deben ser todas de vainilla Calculo yo Voy a hacer un reto Adentro de otro reto Voy a ver cuánto tardo En comerme Un paquete de Oreos En sus marcas Listo Ya Oh, se lo cerré Oh, la puta madre ¿Cuánto tardé? Un minuto y piquito Habría tardado La puta madre Estaban ricas, eh Oreos Total Chocolate No están feas, eh Estas también están buenas, eh Me quedan tres Pero antes voy a probar esto Mil cabis Doble habanía en chocolate ¿Será como el Choco Pauze? Oh, no Tienen cajita Para compartir, dice La verdad que sí A esta altura sí es para compartir Tiene más envoltorio Que la mierda Envoltorio Y adentro Otro envoltorio más Y llegamos a la oblea Bañada en chocolate Bueno, lo vamos a dejar acá Eh Ya me cansé Me cansé de comer Oreos En todo tipo Forma Modelo Año Color Y forma Bueno, bueno Ya con la mesa limpia Mis manitos limpias Mi cara limpia Te voy a dejar por ahí Las calorías que comí Que No son las 11.000 del municipio Sino que es un poquito menos Te voy a decir De las cosas que más me gustaron Fueron los Oreos Bees Esas cositas chiquitas Que venían envueltas Que comimos al final Esas eran de todas las cosas Lo que más equilibrado encontré Después el resto O tenían mucho chocolate O eran muy dulces O ese relleno de Oreo Que estaba en todo Esa pasta blanca Satura Termina saturando Sí, 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 sí Después otra cosa Que no comí Es la mitad de la tortita Que quedó ahí Ahí En la heladera Estaba rica Pero Y después las galletitas De todas las galletitas Y las clásicas No le gana nada Las de Milkshake Muy artificial El gusto a frutilla Así que bueno Esa es mi opinión De las cosas Oreo Otro reto finalizado Muchas gracias Por estar ahí Suscribite Dale un like Activa la campanita Y nos vemos la próxima semana Para otro reto Chau Chau